Aleluya Aleluya Guajá Guajá Que me gusta la guajá Que me gusta la guajá Que me gusta la guajá Porque estoy en la lucha Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Con todo mi alma Te alabo Señor 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 Con todo mi alma Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Cantando alegre Cantando alegre A Dios habitar Servir a Jehová Como alegría Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Te alabo Señor Con todo mi alma Te alabo Señor 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 Gracias por ver el video.